Hola amigos y amigas, ya estamos aquí, preparados y acomodados. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo soy su querido, respetado senpai de la diversión, M. Saben, hoy capaz termino la transmisión antes, no me siento de ánimos para hacer nada. Tanto se me nota, amigos y amigas. O sea, sí estoy medio bajón. Y tranquila, Nina, no estoy enfermo. Por cierto, saludos a toda la gente hermosa que nos describe desde Kizapincha en Tungurahua. Pero lo que sí estoy es bastante tristón. Ustedes son el mejor chad, amigos y amigas, no se preocupen, o sea, sí voy a estar bien. Es que, ¿se acuerdan de la campaña que estoy haciendo en redes sociales sobre la adopción de animalitos sin hogar? Bueno, por cierto, les agradezco mucho su apoyo. La verdad, no esperaba un poquito más de repercusión, o sea, yo quería que llegue esto fuera de mi audiencia, ¿saben? Pero la verdad es que hacer que la gente se entere y que esta campaña crezca no ha sido lo mejor para mí. A la final, no está siendo tan viral, ¿saben? Bueno, será que, ay, será que puse malos hashtags, o no lo publiqué en el horario correcto, o no lo sé, amigos. La verdad, estoy un poco frustrado por esto. Y aunque debería centrarme en lo bueno, que es que algunos de ustedes sí adoptaron animalitos que necesitaban un hogar, muy bien por eso, Yo, la verdad es que no me siento muy bien con la repercusión que ha tenido. Por ejemplo, a alguien que sí le fue bien fue a mi pana Kevin Flow, que pudo adoptar dos perritos adultos. Bien ahí, Kevin. En serio que te llevas la entrada al cielo, directito y sin pagar peajes. O, por ejemplo, mi amiga Emilia Gamer, que adoptó también a una hermosa gatita. En serio, ustedes me han dado tantas felicidades con esta campaña. Pero sí me queda esa espinita, ¿sí me entienden? Me hubiese encantado que llegue a más gente. Es que, a pesar de que ya tengo un buen tiempo en esto del internet, hay veces que no entiendo bien las cosas. A veces algo se hace súper viral, y aunque uno replique cada uno de los pasos, en otra oportunidad simplemente no se repite. Es que, ay, es raro. Pero bueno, quizás me hace falta aprender un poco más de este asunto de los hashtags, o qué sé yo. De todas formas, el uso responsable y crítico de las redes es muy pepa. Te ayuda a ser un ciudadano digital. Obvio, hay que estar pilas y ponerle mucho ojo al cuidado en la navegación en el internet. Sam 14, desde El Ángel, provincia del Carchi. Un saludito hermosa a gente del Carchi, qué bueno que me sigan y me estén viendo. Me dice que debería probar ver el canal de Sustentófila, que quizás me sirva. O sea, no la conozco, pero vamos a echarle un ojo. Hay algo que es peor que esto. Y es... Esto. ¿Qué? ¿Qué? Pero les llegó su fin. Uy, serán expuestas. Nos tenían a todos engañados. Mmm, estaba interesante. Tienen un montón de videos sobre reciclaje y sustentabilidad. Y tiene 34 mil suscriptores. O sea, no está mal. Por favor. Mmm. No dice. La verdad de las bolsas ecológicas. Parece que en ese video enseña cómo hacer composta y cómo reciclar correctamente. La verdad me parece súper bacán. Es todo un canal enseñado a dedicar cómo ser sustentable en este, nuestro verde planeta. Tenían a todos engañados. Y pensar que les creía. Son muy ecológicas, ¿no? ¿Por qué no me dices de qué estás hecho? De todas formas, sus visitas y sus suscriptores no son tantos como full canales en los que solo suben tonterías. Y lo que hace esta chica es contenido de calidad. Además, parece que no ha subido videos en algún tiempo. ¿Será que las campañas sociales no se pueden transmitir por redes sociales? Ah, a menos que los famosos ducen su poder mediático en beneficio de ellas. No. ¿Cómo le cachan a la modelo Toya Montoya? Ella es súper famosa. Y tiene un canal en el que muestra sus viajes. Esta es Andorra, el pequeño principado independiente que goza de una ubicación privilegiada en las montañas de los Pirineos, justo entre España y Francia. Único por sus impresionantes e imponentes... Ella creció cerca de una zona sagrada para los indígenas de Colombia. Esta zona se llama Sierra Nevada. Esta modelo lleva como 10 años trabajando con las comunidades indígenas para mejorar su situación. Recién vi en una entrevista que cuenta que cuando hubo un gran incendio en este lugar, pudo comprobar el compromiso de los jóvenes y de las comunidades en general. Ella le hizo llegar un mensaje a todos y les informó sobre la problemática. Y al darse cuenta de que todos podían ayudar, fueron y lo hicieron. Aún no sé cómo hacer para que mi campaña llegue a más personas. Pero me alegra que en internet haya otros que también luchen por esas causas sociales, usando el entretenimiento o explicando las cosas de forma sencilla para todos. Pero de todas formas, es súper difícil hacerlo solo. Saben, mientras revisaba las redes de estos influencers, estaba pensando en que el internet es una herramienta increíble y a veces no nos damos cuenta de lo poderosa que es. Es que tratemos de imaginarnos por un momento que no hay internet. O sea, ¿cómo haríamos para comunicar algo? Quizás tendríamos que salir a la calle y repartir panfletos y pasar ahí todo, todo, todo el día entregando panfletos a la gente que esté pasando. Y aunque estemos bajo el sol todo el día repartiendo panfletos, no llegaríamos ni a una pequeña fracción de lo que logramos al hacer una publicación en redes sociales. O claro, como dice nuestro amigo Julián B, que nos escribe desde la troncal, sin internet toca ser muy famoso para que te inviten a hablar en la tele. Quizás muchos somos muy jóvenes en esta manada de amigos y amigas para recordar el mundo sin internet. Pero a veces no nos damos cuenta de la gran revolución que fue. Ahora y cada vez más, todos tienen una voz para decir lo que piensan. Y claro, a algunos se les escucha más que a otros y muchas veces no dicen nada productivo. Es un show solo para entretener. Y a ver, no me malinterprete. Yo creo que el entretenimiento es indispensable para transmitir algo. Pero hacer solo show por show para ganar vistas es un poco vacío, ¿no creen? Ya sé, les voy a contar cuáles son mis youtubers favoritos. Yo, como youtuber, obviamente consumo mucho contenido de otras redes. Y gracias a mis youtubers favoritos, tuve la fuerza para empezar este canal que, obviamente, es para divertirnos. Pero también para aprender una que otra cosita de vez en cuando. Así que... ¡Vamos a ello! Les voy a enumerar a algunos de los youtubers, divulgadores de contenido y creadores que más me gustan. Quizás alguno de ellos también les guste a ustedes. Y sin ningún orden en particular, vamos a empezar por la música. Jaime Altozano es un youtuber que se dedica principalmente a la divulgación de la música. Hace algunos análisis espectaculares. De hecho, es uno de mis youtubers favoritos. Así que, dense una vuelta por su canal. Ahora, si quieren aprender de forma divertida y fácil sobre el fascinante mundo de la física, pues deben seguir a Crespo en su canal Quantum Fracture. Muchas cosas que me parecían dificilísimas de entender sobre física cuántica o teorías de física avanzada, gracias a este canal, las he comprendido de una. También, uno de mis youtubers favoritos de ciencia y experimentos bacanes es Veritasium. Hasta hace poco, solo tenía su canal en inglés, pero sacó una versión traducida para que todos los hispanohablantes lo entendamos perfectamente. En serio, dense una vuelta por ahí. Es súper entretenido. Y no te das ni cuenta de que estás aprendiendo. Además, en su canal suelen armar algunos debates entre youtubers científicos que son... ¡Una maravilla! Ahora, si les interesa conocer acerca de historia, errores y aciertos en películas o videojuegos, échenle un ojo al canal de Miguel Liz. Y sí, si a ustedes les gusta más del podcast, escuchen a la maravillosa Diana Uribe. Te juro que yo podría escucharla por horas. Estos son solo algunos de los youtubers y divulgadores de contenido que más me gustan. Pero quería hacer una mención honorífica para... La gata de Schrodinger, de España. El robot de Platón, de Perú. Y Kat Voltres, de México. Que trabaja en la NASA y sube cosas súper bacanas a su perfil de TikTok. Pero, ahora que me pongo a pensar, no conozco a muchos youtubers dedicados a causas sociales o ambientales. Si tienen sus recomendaciones, por favor, chat. Déjenlo en los comentarios para poder seguirlos. Sofie Puffy, desde el Tambo, en Cañar, me dice que revise el canal de Nasdaily. El youtuber que viaja por el mundo y hace un video al día. A ver. Es ella. La que vimos hace un rato. Sustentófila. Y... También hay otros creadores de contenido. ¡Guau! Miren, su canal tiene más de 9 millones de suscriptores. ¡Claro! Ahora lo entiendo todo. Ellos entendieron que cualquier cosa se hace mejor en comunidad. Ellos se están apoyando mutuamente para hacer llegar sus mensajes. ¡Ah! Vaya. Pero es tan sencillo y tan humano como la minga del barrio. Pero ahora a niveles digitales. ¡Qué gran idea! Yo también haré lo mismo con mi campaña. Voy a investigar organizaciones, creadores de contenido e influencers que traten de enviar mensajes que sean parecidos al mío. Y así podamos trabajar en equipo. Porque juntos somos más. Ahora mismo voy a empezar a buscarlos. Es que, claro, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Cuando estamos juntos, las cosas son más fáciles. Y uno solo siempre es más difícil. De la emoción casi me olvido que están aquí mi manada de amigos y amigas. En serio, gracias por escucharme y por levantarme el ánimo. Ustedes son los mejores. Y si quieren ser creadores de contenido, les invito a hacerlo. Yo sé que ustedes darán contenido de calidad y con info súper bacán. Ya les adelanto que no es fácil, pero juntos podemos hacer llegar nuestra voz al mundo entero. Esto ha sido todo por hoy aquí en Enredados con Emi. Nos vemos, amigos y amigas. Pórtense bien y ojo ahí. Nos vemos en el próximo video. Pero antes, no se olviden de darle con todo a ese botón de like y suscribirse. Así que, ¡chao, chao! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina